Vamos a ir a charlar con Mauricio Macri y lo vamos a hacer en este momento. ¿Ustedes me acompañan? Hoy, martes, está saliendo oficialmente a la venta en librerías el libro de Mauricio Macri. ¿Cómo andamos, Diego? Gracias por estar. Gracias por invitarme. Ayudame a la interpretación política. ¿De qué? Un señor político lanza un libro. Su mujer también lanza un libro. Y el señor político va a hacer un acto de lanzamiento en la rural con más de mil invitados. Suponete que no fueras vos. ¿Qué dirías de esa escena? Un hombre con inquietudes. ¿Por qué no? De golpe realmente sentí que podía seguir contribuyendo, transmitiendo mis experiencias. Y lo que estoy tratando de hacer. Ahí vas a recoger mis experiencias de liderazgo que arrancan del colegio, cuando me di cuenta ya que si no armaba el equipo... Sí, tiene un poco biográfico, ¿sí? Sí, sí. Que me di cuenta que si yo no armaba el equipo no jugaba, así que tuve que empezar a organizar. Tenías que liderar para garantizarte el juego. Exactamente, está entre los 11. Exactamente. Y de ahí arranqué, de ahí arranqué a armar equipos toda mi vida y ahí lo reflejo. Y a través de la empresa, Boca, la política, la ciudad, la presidencia. Y termino con reflexiones acerca de para qué tenemos que volver al poder, ¿no? Que también creo que en este momento es el eje... Vos hiciste algunos comentarios ahí donde tenemos que profundizar el trabajo para que se luzca compacto. Todos compartiendo la convicción. Mirá esta frase de tu libro. Habrá que tomar decisiones drásticas. Aquel buenismo que algunos señalaron durante nuestra gestión no va más. El populismo light no es una opción. Totalmente. O sea que acá, hoy, estamos en una Argentina totalmente distinta, digo. Del 15 a hoy, todo cambió. Yo te puedo decir que lo que he caminado estos meses y lo que he escuchado me llenaron de esperanza. Porque noto a nuestra gente delante de la mayoría de los dirigentes. En Pergamino, en Junín, en 3 de Febrero, en Ituzaingó, en La Plata, en Santa Fe, en Córdoba. Donde fui, la gente te pide más cambio, no menos cambio. Más libertad, no menos libertad. Dice, sáqueme la pata de encima. No quiero más esos que me vienen con el cuento que me van a regalar esto y la carne. Quiero que solamente nos dejen trabajar. Entonces yo digo a todos, señores, les llegó la hora del cambio profundo que la Argentina está pateando hace décadas. En el 15, la gente nos había dado un mandato parcial. Decía, queremos gente educada, honesta, que no nos maltrate. Pero no queremos cambiar nada más que eso. Ni tuve lío cuando saqué el fútbol para todos. Imagínate, lo poco cambio que quería la gente. Hoy eso cambió. Entonces yo digo, tiene que haber convicción, porque no es hacer un cambio estético. Acá hace falta un cambio profundo. Acá hace falta una sociedad que se abrace a la cultura del trabajo, a la meritocracia, y a crear un ambiente de competencia. Las sociedades progresan cuando la gente compite. Y tenemos que empezar por dar el ejemplo nosotros, como Juntos para el Cambio, de competir con altura para definir los liderazgos en los distintos lugares, y después todos trabajando, ¿cómo? En equipo. Siempre en equipo porque no hay salvadores. Hace falta un equipo que realmente dé la batalla para terminar. Con los privilegios, con las mafias que han destruido el futuro de este país. Son más de 50 años de retroceso permanente. Ha sido muy doloroso lo que nos ha pasado. Hemos todos vivido que cuando uno viaja, mira, compara, dice, ¿qué nos pasó? Nos pasó un tren por arriba. Nosotros nos perdimos en el camino y estamos por encontrar el camino de vuelta. Yo digo, soy muy optimista. Este año que nos queda va a ser muy duro, pero soy muy optimista hacia el futuro por la gente. Hay una sola cosa que me tiene muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Que no me puedo recuperar, que es el éxodo de los jóvenes. Eso me está matando, me está liquidando. Lo que me pasó, ahora que fui a enseñar a cinco universidades distintas, y recorrí mucho, mucho, muchas veces, la cantidad de jóvenes argentinos que me decían, Mauricio, nos fuimos, ojalá vuelvan, ojalá vuelvan a restablecer las cosas, pero a nosotros nos va a llevar un tiempo volver, porque nos sentimos maltratados, que no valoran nuestro trabajo. Eso lo tenemos que parar. Hoy estoy acá, principalmente para hablarles, esa es mi cámara, a los jóvenes, para decirles aquella. Por favor nos demos una oportunidad más. Una oportunidad más. Porque ha habido aprendizaje. Hoy vamos a tener un mandato global. La gente entendió que la libertad es un solo concepto. Política y económica. Y quiere cambiar. Quiere asumir el riesgo de soltar para construir algo que realmente nos dé futuro. Y lo que ustedes están buscando lograr en otro país, tiene millones de argumentos para hacerlo, digo, pero nada compara con lograrlo en tu país, con tu familia, con tus amigos. Entonces, démonos una oportunidad más, porque el año que viene para mí cambia la historia de la Argentina. Es el fin del populismo que tal vez arrancó acá hace ya casi 70 años. Y nosotros somos los primeros en curarnos de esto, como argentinos, siguiendo a los cordobeses, que fueron los que únicos que no se contagiaron de populismo todos estos años. Y tal vez le hemos exportado este virus al mundo, porque el populismo está generando problemas y uno escucha a la Ayuso hablar de lo que les está pasando a ellos y las ideas, que son copia de estas ideas anacrónicas fracasadas que hemos tenido acá, ¿no? Hay cambio cultural, hay como lo que hoy se dice permiso social en una buena parte de la sociedad, que vos lo mencionás, es cierto, no existía tal vez en 2015, pero en tu capítulo mencionás un concepto, que es la máquina de impedir. Sí. Yo te quiero compartir una consideración de Pablo Moyano con respecto a cambiar. Mirá Pablo Moyano. Si ganan, la van a querer aprobar por la reforma laboral. Ahora se van a comer cada quilombo. Ese es el desafío. Por eso hay que tener convicción, saber que la gente va a estar con nosotros y lograr que exista ley. La Argentina hoy está fuera de la ley. Lo que todos queremos y lo que nos va a dar futuro es que haya empleo. Ya los argentinos entendieron que el empleo público es un parche, que nos empobrece a todos y que encima los políticos se lo dan primero a sus parientes y a sus amigos. Entonces el Estado está al servicio de ellos. Entonces hay que crear empleo privado. ¿Eso se crea con qué? Con inversión. Para que esa inversión tiene que haber confianza, que hoy se evaporó en la Argentina. En agosto, el 12 de agosto, ese 11 de agosto bendito, que perdimos las PASO, se fumó la confianza en la Argentina. Se empezó a ir los jóvenes, el capital, todo porque el mundo se dio cuenta que volvíamos para atrás y los resultados están a la vista. Ahora, ¿nadie va a invertir en un lugar donde este señor hace lo que quiere? Si estamos en un país donde Pablo Moyano puede apretar al que quiere, puede entrar a una fábrica y fajar a los empleados, puede cerrar una fábrica. No hay futuro. Si los del neumático hacen lo que hicieron y ponen de rodillas a toda la industria automotriz, no hay futuro. Si mapuches, que no son mapuches, usurpan, incendian, nadie va a invertir en la Argentina. Si jueces laborales sacan fallos escandalosos que funden las PYMES, nadie va a poner plata en la Argentina. Si hay 20.000 tipos de dólar, nadie va a invertir en la Argentina. Son todas las cosas que tenemos que erradicar, tenemos que hacer algo mágico, que hoy se está empezando a valorar. Ser sensatos, ser previsibles, ser normales. No, no puede ser un país donde se suspenden los descensos. En ningún país se suspenden los descensos del fútbol. La Argentina es un país fuera de la ley, donde lamentablemente, entre el 15 y el 19, que habíamos empezado a lograr todos comprometernos con la ley, los que se iban eran los narcos, estaban en retirada. Los jóvenes no se iban entre el 15 y el 19. Hoy se van los jóvenes y los narcos están de fiesta. Entonces tenemos que recuperar la ley. Eso es lo que nos vincula, eso es lo que nos hace respetar al otro, eso es lo que nos hace confiar en salir a la calle tranquilos. Hoy la gente vive con miedo porque puede pasar cualquier cosa todos los días. Estamos en una situación que todo el mundo está esperando qué es lo que va a pasar mañana. Quiero ponerte un ejemplo para ver qué se podría hacer. Este es un tema emblemático. Tierra del Fuego. Quiero mostrarte Juan Manuel López, de la coalición cívica, tuiteó lo siguiente, que es la posición de la coalición cívica con respecto al régimen de Tierra del Fuego. Ahí está. Desde la coalición propusimos terminar con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que hoy solo beneficia a un par de vivos llenos de privilegios pagados por todos los argentinos. Lleva 50 años, encareció los productos electrónicos. Justo hoy mencionábamos eso. ¿Qué pensás de esto? Y recordemos que el radicalismo hizo un comunicado diciendo que de ningún modo va a acompañar esta posición de la coalición cívica. Lo que yo pienso claramente es que con audacia, sin miedos, sin resignación, tenemos que debatir cómo tener un presupuesto sano y equilibrado. Sano significa con pocos impuestos para que la gente pueda invertir y pueda vivir de su sueldo bien, sin que el Estado le robe su trabajo y que haya lugar para la inversión. Es un país que se quedó atrasadísimo en infraestructuras. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme en rutas, aeropuertos, pero era solo el comienzo, todavía falta muchísimo. Entonces creo que en ese debate uno tiene que estar dispuesto a poner todo sobre la mesa, sin personalizar, con altura. Tenemos que revisar todo lo que hay en el presupuesto y ver cuál es la mejor conclusión. Yo no creo que haya que atacar una cosa individualmente. Hay que analizar todo cuál es la prioridad y cómo llevamos al país a un sistema de cómo. ¿Tocaría este régimen de Tierra del Fuego vos personalmente? Mi gobierno sacó los impuestos internos que beneficiaban aún más a Tierra del Fuego. Llegamos, había impuestos internos para el que importaba el iPhone, que hacía que había un más gravoso para alguien que quería importar competir con Tierra del Fuego. Entonces intentamos generar, yo creo en la competencia. Digo, sin competencia, justamente, el otro día da un ejemplo. Cuando fui a enseñar en este último viaje, en primera universidad fueron dos en República Dominicana y tenía que ir de Santo Domingo a Santiago. Y tenía que hablar con tu colega Julio Weichmann, del Chaco. Y había quedado con un conectivo en la radio y no tenía lugar. Dije, mira, Julio, vamos a intentar. Cuando yo voy en auto de uno al otro, son una hora y media, tengamos tiempo. Bueno, arrancamos con el WhatsApp, yo cruzando la selva de la República Dominicana, él en el Chaco, y hablamos 45 minutos. Nunca se cortó, milagro, gratis, gratis. Yo decía, qué loco cuando corté, digo, yo no paré nada por esta conversación porque la empresa telefónica me lo da gratis por WhatsApp. ¿Y por qué me lo da gratis? Porque son simpáticos. No, porque la competencia entre ellos les llevó a darle a la gente más servicios para, aunque sea, poderle cobrar el viaje de los datos y no la comunicación. Entonces yo digo, la Argentina es uno de los casos emblemáticos de haberse cerrado frente al mundo, de haber competido, de haber generado nichos, que cada uno tiene su maquinita de hacer chorizos. Y eso es lo que hay que liberar, hay que destrabar. También Tierra del Fuego, tiene que competir. Todo tiene que evaluarse, todo tiene que evaluarse. Pero yo no arrancaría buscando generar efectismo, sino realmente sentarnos y decirnos, ¿la Argentina va a tener un presupuesto serio? Bueno, esto es. ¿Este presupuesto es serio? Sí. Porque acá estamos discutiendo que el gasto público subió con el kirchnerismo del 23% a más del 40%. Esto no pasó nunca en la historia de la Argentina. Siempre estábamos en el 20 y pico. Este desastre que nos han hecho el otro día también, me gustó cuando dijo que se levantó una pared, que hasta que no bajemos esa pared, hasta que no demolamos esa pared, no tenemos futuro. Porque es realidad. A propósito del presupuesto, ¿qué harías? ¿Tiene que acompañar el presupuesto que va a presentar el gobierno o no? Tendríamos que ser coherentes con un presupuesto que cumpla a rajatabla el acuerdo que ellos firmaron con el fondo. El 1,9, que para nosotros fue claramente nada, muy poco esfuerzo le pidieron, porque tiene que ser cumplido con números verdaderos, no maquillados, sin aumento de impuestos. Eso es coherente con la campaña que hicimos en el 21, que dijimos no más impuestos, no más gasto, a cuidar a la gente, a cuidar que realmente el gasto de la política inútil, ineficiente y lleno de oscuridades, deje de atormentar a la gente. Bien, a propósito, Pichetto estuvo en ese mismo sillón y dijo, para mí... Con razón, yo sentía una energía positiva. Pero Pichetto dijo, no podemos esperar hasta las PASO para definir identidad, discurso, ideas y liderazgo. Esto se tiene que definir antes para que la sociedad sepa claro cuál es, el liderazgo y nuestras ideas. ¿Qué pensás vos? ¿Se tiene que adelantar la definición de quién y qué es Juntos por el Cambio? Yo, por definición, siempre quiero estar de acuerdo con Miguel Ángel Pichetto, porque para mí es un dirigente de los pocos de la vieja guardia que tiene una idea de país, que realmente, como yo lo llamo, es un patriota, porque él siente, le duele que la Argentina no progrese. No está por el poder en sí mismo, está por hacer algo bueno para todos. Y que lamentablemente la corriente que invadió la política argentina en los últimos 20 años es la del oportunismo. ¿Qué me da la encuesta? ¿Para ahí voy? ¿Qué me conviene para estar en el poder? ¿Qué me conviene para beneficiarme del poder? Miguel Ángel Pichetto es todo lo contrario. Pero en este caso yo diría que es muy importante, insisto, Diego, para mí el eje central para que la Argentina salga adelante es que tengamos una sociedad con reglas previsibles, transparentes de competencia. Y si Juntos por el Cambio no puede dar el ejemplo, compitiendo constructivamente, diciendo, Diego es un fenómeno, pero yo lo voy a hacer mejor por esto. Y estas son mis ideas, y yo estoy realmente comprometido con un cambio profundo. Realmente me la voy a bancar, voy a liderar, y voy a armar un gran equipo, porque yo solo no puedo hacer nada. ¿Se necesita un equipo? ¿Sentos no podemos hacer eso? Bueno, no podemos decirle a la gente que tiene que competir. No podemos decir, señores, se acabó esta cosa de los acomodados de turno. Entonces creo que es necesario, es bueno. Yo siento que los dirigentes de Juntos por el Cambio que quieren liderar en los distintos lugares están creciendo. Yo veo un crecimiento en el último año. Sé que hay mucha ansiedad, porque por supuesto a la misma vez hay una descomposición terrible de este gobierno que fue un rejunte para agarrar el poder sin rumbo, sin plan. Entonces creo que las ansiedades juegan, pero creo que el proceso debería ser muy constructivo si lo hacemos bien. Quiero mostrarte unas fotos a propósito de gente que integra el espacio. Hay una foto de Horacio Rodríguez Larreta que quiero compartir con vos y que vos me digas si representa para vos ese cambio que vos imaginas, que es un cambio profundo, no un cambio a medias. Si tenemos la foto, la vamos a ver y es, ahí está. ¿Qué pensás de esa foto? Bueno, ahí hay un cambio profundo, ¿no? Sí. La foto se ve un cambio profundo. ¿Qué pensás de ese cambio profundo? Yo creo que yo siempre he apostado al amor. El amor es la energía más poderosa que hay. Así que me alegra que esté enamorado y bueno, que exprese y sienta lo que tiene que sentir. Yo creo en eso. Y aparte, se lo dije a él el día que me anunció que se separaba de Bárbara. Le dije, lo único que te puedo decir es que ir a la jaula de oro, como lo llamo yo, a Olivos, es un salto cuántico respecto a la jefatura de gobierno. Y es la experiencia más dura que viví en mi vida. Y que si la sobreviví, fue por el enorme amor familiar, empezando por mi mujer, mis hijos, mis amigos. Con lo cual le digo, si vos aspirás a ir ahí, no podés ir solo. O sea, tenés que realmente tener, porque esas noches son muy largas. Son muy largas. Hay momentos en que se hacen eternas. Y uno tiene que estar bien en lo personal, bien contenido, bien equilibrado. Es parte de lo que enseño ahora en las universidades. Hablo de cómo manejar el poder y el ego. Creo que el rol de la familia es fundamental. Así que le deseo a él y a todos aquellos que quieren emprender tareas de liderazgo que estén bien parados desde el punto de vista afectivo. Si no, es muy difícil. Muy difícil. ¿Podría ser una pareja presidencial esa? Bueno, él ya ha demostrado claramente que tiene vocación y que quiere competir en las pasos que vienen. Así que él está trabajando en eso. Y yo noto una evolución, así como la noto también en Patricia, en María Eugenia, que está intentando volver. ¿En qué sentido evolución? ¿En qué lo ves evolucionando, según tus términos? Es que está intentando transmitir con más convicción lo que quiere hacer. Creo que le está haciendo un corrimiento de donde arrancó. ¿Dónde arrancó y dónde lo ves? Lo veo en camino a transmitir con más profundidad lo que él siente. Y aparte de lo que yo le digo a ellos, señores, no pueden aspirar a ser presidentes si no le muestran el corazón a los argentinos. Tienen que mostrarles su corazón, sus ideas, sus convicciones, y confiar en que la gente va a elegir bien. Y al que no lo elijan, no puede ser el fin del mundo, ser ministro de la gran transformación de la Argentina de los próximos 20 años. O sea, no puede ser el fin del mundo si en vez de jugar de cuatro, te toca jugar de dos. ¿Hay algo de esto en Horacio? De que puede ser el fin del mundo, esta es mi oportunidad, este el tren pasa ahora, estoy en la edad justa. Digamos que él es joven, ¿no? Pero en definitiva, a todos les digo lo mismo. Yo digo, es de vuelta, es saber competir con la tranquilidad de decir, voy a ser yo y si no soy yo, no hay drama, porque somos todos parte de un equipo. ¿Y te lo decís a vos mismo eso? Yo siempre me lo dije. Yo cuando corrí en el 2015, dije, soy yo, y si no, será porque la gente eligió, bien, y siempre trabajé en ese supuesto, porque finalmente esto es servidor público. ¿Cuándo vas a decir, tenés una fecha, un deadline, que vos decís, en tal fecha yo voy a decidir si juego o no? Yo ya he dicho que no estoy anotado, o sea, yo no me he anotado y trabajo por las ideas y por los valores, porque creo que si las ideas no son siempre las ideas de Macri, ya es un avance, ¿no? Porque yo siento que yo puse la semilla, pero ya el árbol es de todos los argentinos, entonces es la cosa de creer en la superación personal, en la innovación, en ser parte del mundo, en que nos podemos modernizar, que no tenemos que tener miedo a nadie, que somos capaces, ya es algo que avanzó, ya es un sentimiento mucho más compartido, esto que te dije, yo escuché en la calle, es muy potente, la gente ahora dice, ahora entendemos qué significaba el rumbo del 15 y el 19, ¿no? Ahora entendimos, ahora queremos volver a ese rumbo, y si ayudamos todos, seguramente vamos a agarrar mucho menos pozos de lo que agarramos entre el 15 y el 19. Breve álbum de fotos, continuemos con que me sorprenda la producción que ponga algunas de las fotos que pensamos, que son las previsibles, ahí está, en una oración. Luchadora, y yo creo que es genuina en lo que expresa, es muy genuina en lo que expresa. Ejercicio de visualización, sillón de Rivadavia, Patricia Bullrich, completa la oración. No sé cómo se completa, me mataste eso, me estás haciendo muy complicada este beso. Es fácil, es fácil, Patricia Bullrich, presidenta, ¿te la imaginás? Trabajando, trabajando, Sí, claro, obvio me lo imagino, más vale que me lo imagino, por algo está trabajando, caminando, y yo te he dicho que el PRO tiene tres candidatos que han mostrado aspiraciones, que los tres son muy valiosos. Vamos con Así hacemos nuestro álbum y va a venir otra foto. Bueno, él está buscando su lugar. Yo creo que tiene que transmitir ideas y valores y creo que por ahí puede conquistar un voto, agrediendo a otros de la coalición, nadie va a sacar un solo voto. Es así. ¿Te sentiste impactado por el comentario de populismo institucional? No, a esta altura ya me sorprenden muy pocas cosas. Otra foto. Veamos, te digo que yo no sé cuál va a aparecer porque están mezcladas las barajas. Va a aparecer una. Ahí está. Eugenia, mirá que linda está. Trabajando mucho, recorriendo el país, ella vivió de forma muy traumática toda la experiencia de la provincia de Buenos Aires, pero sigo creyendo que es una dirigente muy, pero muy valiosa. Bien, ¿tenemos alguna foto más o estamos? Puede estar Gerardo Morales. Inventemos que está la foto de Gerardo Morales. Bueno, primero esta. Bueno, compañera de ruta de muchos años. Algo más. Pido una carta más. Una carta más. A la banca. ¿Un pico, un corazón o un trébol? ¿Qué querés? No sé. No, bueno, tenemos, a veces me cuesta entender algunas cosas que dice, pero bueno, yo a esta altura no estoy para interpretar nada, solamente trabajo por las ideas, por los valores, por la convicción. ¿Te sorprendió el comentario que hizo el otro día acerca de los servicios de inteligencia? Forí es un señor, es un señor, no lo entendí, no entendí la verdad porque Forí es un señor, pero bueno, ya está. No entendiste lo que ella dijo acerca de eso. Bien. Una más con respecto a eso. Un próximo presidente, todos los que estamos viendo acá o podés ser vos si es que decidí finalmente, ¿cuál es el cambio que el próximo presidente tiene que hacer en los servicios de inteligencia, te parece? Es un tema muy difícil, se ha visto que la mano de obra que uno tiene ahí y que hereda es tan mala como la que uno ve en otros departamentos del Estado, pero que no tiene el impacto que tiene el tema de servicios de inteligencia. Yo creo que estar en la red de inteligencia mundial que lo hicimos bien es muy importante porque eso te protege de atentados terroristas, de temas muy complejos. Lograr limpiar el funcionamiento a nivel local es algo que bueno que tenemos que lograr seguir encontrando de la vuelta para que realmente no tengamos sorpresas como dijo la justicia de mano de obra anárquica o como lo llamaron cuentapropistas o algo así. Gerardo Morales, una frase. Me quiero, me frío a recordar todas las cosas buenas que hice por los jujeños, el parque solar, la autopista, el aeropuerto, el turismo, el litio, la verdad haber llevado el carnavalito al Colón con el G20, la verdad que si hay un pueblo que es maravilloso y que ha descubierto que era mentira que era pobre, que había pobreza de ideas. Jujuy, como casi todas las provincias argentinas, están llenas de potencialidades. Y Jujuy tiene un enorme futuro. No queremos ir en el asiento de atrás ni del acompañante, queremos manejar esta vez. Este es nuestro turno de manejar. Pues tienen que competir, claro, me parece fantástico. Yo estoy diciendo que estoy a favor de la competencia. Ojalá que ellos presenten un candidato, que armen sus listas y que compitamos sanamente. Ahí se crece y hay toda una camada joven de radicalismo que realmente piensa con ideas modernas, piensa en el cambio, justo el otro día comíamos, en casa vinieron varios, estaba Rodillo Loredo, tipo joven, moderno, estaba Martín Tetás. O sea, hay un cambio, hay una vuelta, yo llamo las ideas de Alvear y de Alem que tenían que ver con justamente liberar las energías, empoderar a la gente, que es lo que va a hacer que esta sociedad brille y resurja. Última, última del álbum. Don Javier. Bueno, ya he dicho, ¿no? Creo que las ideas de la libertad son ideas muy potentes y el debate de esas ideas ha enriquecido el futuro de la Argentina. Después, cada uno tiene su estilo. ¿Viste que Carrió dijo, no acompaño ideas fascistas como marcando el territorio de no, si el espacio se acerca a las ideas de mi ley, ella lo asocia a ideas fascistas. Bueno, de vuelta, para eso están las PASO. Bienvenido, cada uno proponga sus ideas y si la gente elige ideas de cambio profundas, muy acorde a recuperar las libertades, gobernará un sector de la coalición. Si la gente elige algo más mitad camino, gobernará otro sector, pero la gente va a elegir y que claramente tengamos una propuesta. Yo creo una propuesta que ponga eje en la cultura del trabajo, la meritocracia, la modernización, la transparencia del Estado, un Estado del servicio de la gente y no para que vayan todos de concejal a millonario. No quiero escuchar más nadie que me diga, no, yo del Estado voy a hacer tal cosa porque lo que marcan estos 40 años es que los únicos que se salvaron son los que llevaban a cabo el programa. El beneficiario del programa nunca vio nada. Esta es la historia triste de esta Argentina que lleva muchos años y que por suerte, Diego, por suerte, muchos argentinos ya se dieron cuenta y dicen, ya no me engañan más. Este cuentito de que con el Estado me vas a arreglar es el cuentito de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas con los avisitos lindos, románticos, costó más de 10.000 millones de dólares. Tendríamos la red de trenes de carga más moderna de Latinoamérica. Eso serían millones de puestos de trabajo desde Jujuy hasta la Patagonia. ¿Lo privatizarías? Pero lo que sea, no hay que poner un peso más. El día del primero del gobierno es decir, acá no se pone un peso más, que vuelen todos aquellos que con el pasaje que venden se autofinancian. Si hay empresas llenas del mundo que quieren venir como ya vino Flybond y JetSmart y que lleva a la gente por la mitad de precios o lo lleva a Aerolíneas, bueno, habrá otras. Y si Aerolíneas y sus empleados están dispuestos a trabajar con lo que venden de los pasajes, seguirán trabajando. Si no, no pueden volar más. Nosotros no podemos poner 700. Dimensionemos. Rosario está detonado. Detonado. Detonado los pobres rosalinos. Después que habíamos hecho un esfuerzo en nuestro gobierno con solamente 3.300 gendarmes logramos empezar a poner a todo el narcotráfico en retirada. Hoy tienen más muertos por habitante que Río de Janeiro. Ahí cambiarían la ley de seguridad interior que impide que el ejército haga esa tarea. ¿Te gustaría o te imaginas al ejército ahí? Hay que optimizar todos los recursos que tengamos. Basta de clichés ideológicos. Hay que lograr sacar el narcotráfico de la Argentina y usar todos los recursos que tengamos. Hoy no tengo la propuesta exacta pero no me ato a ningún cliché ideológico. Pero dejame terminar. Sí, claro. ¿Sabés cuántos gendarmes son un año de la pérdida de aerolíneas argentinas? 33.000 gendarmes. O sea, si hoy tuviésemos a toda la gente volando en las aerolíneas que no le cuestan un peso a nadie que no vuele porque hoy el 90% de los argentinos, el 90% de los argentinos que no vuela le paga el señor viró 700 millones de dólares por año para que él se haga una fiesta con sus amigos. ¿Tendríamos esos 700? Podríamos poner 33.000 gendarmes en Rosario. Podríamos poner un gendarme al lado de cada narco hasta echarlo a patadas de la Argentina. Entonces digo, ¿dónde están las prioridades? Digo, esto es lo que la Argentina ya se está entendiendo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Las empresas públicas en total van a pagar más de 6.000 millones de dólares en un par de meses de las empresas públicas. Podríamos construir una autopista Mar del Plata de 5 carriles por dirección y un tren bala. Es el trabajo que se generaría en Mar del Plata y en toda la costa. O sea, ¿dónde están las prioridades? Basta, basta que nos roben. Nos han robado el futuro durante décadas con estos slogans, con estos discursos progres, berretas, cínicos que no sirven para nada. Hoy lo que hemos recuperado es la capacidad de no sentirnos que nos pueden correr, nos pueden correr más, es el fracaso más grande de la historia todas estas ideas. Lo que han fracasado no es el kirchnerismo, son las ideas, con estas ideas anacrónicas, no producía nada bueno ni Fumanchu ni Copperfield podía hacer un resultado bueno, porque estas ideas no funcionan, son un desastre, un desastre, que no haya evaluación en los colegios, que sigamos discutiendo con Valadez las cosas que tenemos que discutir, es la destrucción del futuro de todos esos chicos, tenemos que lograr recuperar la educación pública en una forma de concapacitación, con evaluación, como hicimos en las pruebas Aprender, todas estas cosas básicas que el mundo entero hace, no es que somos unos genios que queremos inventar algo, estamos hablando de cosas que, por Dios, me caliento, escucho, ¿cómo puede ser que hemos perdido tantos años discutiendo estas cosas ridículas? Es como decir, ¿por qué querés destruirte? Todo ha sido autodestructivo, o sea, cerrar Palomar, ¿por qué pudieron cerrar Palomar? Todavía un tipo de San Miguel me dice, Prezi, ¿prezi te dijo Prezi? Sí, sí, me dice, ahora tuvimos que volver a Santiago de Estero en colectivo, nos cuesta lo mismo que nos costaba ir en Flybond y lo teníamos acá cerquita, porque en San Miguel estaba el tipo, yo en 10 minutos llegaba a Palomar y me tomaba el avión, ¿por qué lo cerraron? Es inentendible, inentendible, es como la maldad personificada, o sea. ¿Qué se hace con eso? Una cosa es congelar la planta de estas empresas del Estado que son deficitarias, y otra cosa es cerrarlas, otra cosa es pensar en privatizarlas. ¿En qué estación te sentís cómodo vos? Congela planta y se va reduciendo con el paso de las renuncias por los que se van yendo, se van retirando, a chicas con despido privatizadas. Digo, 6 mil millones de dólares por año, digo, por favor, con un año de estas empresas que no le cambia la vida a nadie, son agencias de empleo, lo escuchaba un colega tuyo el otro día decir, volvió a tomar miles de empleados, con un año no queda una sola argentina sin cloaca y sin agua potable, digo, ¿cuál es la prioridad? O sea, la prioridad es que tenemos que tener un presupuesto sano y esas son empresas que se manejan en la oscuridad, hicimos un esfuerzo fenomenal durante 4 años, llevamos las pérdidas a mínimo, ya estaban a poco de ser casi todas autosustentables, volvió el ejército de demolición y volvimos a perder 6 mil millones, entonces queda claro que no hay responsabilidad, que no hay vocación de hacer algo por la comunidad, cada uno que se sentó en esas empresas debe haber hecho cualquier atrocidad, empezando por poner a todos sus amigos de vuelta, me hablan de miles de personas que entraron en cada empresa, entonces yo digo, por favor, construyamos futuro para la gente, no le robamos más con mentiras cargadas de falsos discursitos sensibles, es mentira, todo lo que nos han dicho son años de mentira, solamente le han querido robarse la plata y el futuro de la gente. Economía, vos tuviste un armado del diseño económico, con un ministro pero con mucha autonomía de cada área, ¿se necesita un ministro más protagonista, más carismático, que sepa explicar, pedagógico, más importante, que supervise y controle todo? ¿Te imaginas un gabinete económico más atomizado como tuviste vos, con controladores, como eran Quintana, etcétera? ¿Cómo lo imaginas en esta hipotética según la web? Son dos etapas, entre los aprendizajes que pongo ahí son dos etapas, hasta que no haya equilibrio macroeconómico, o sea, que tengamos moneda, que nos saquemos encima de la desgracia de la inflación, que la gente vuelva a poder ahorrar, y que no haya 20 tipos de dólares si no volvamos a tener un solo dólar y que esté estable, que tengamos una inflación de un dígito, el ministro de Economía tiene que supervisar todas las áreas económicas porque la prioridad es ordenar la macro. Una vez, como pasa en los países normales, que la macro funciona, que como pasa en Paraguay, que hace 20 años que no tienen inflación, bueno, ahí el ministro de Desarrollo Económico o el de Transporte o el de Energía es tan importante con el ministro de Economía, pero el tiempo que lleve ordenar la macro, el que tiene que tener el poder absoluto para que tener ese presupuesto ideal que es la ley base de una sociedad es el ministro de Economía. Un ministro fuerte. Fuerte, con todo el empoderamiento como lo tuvo Dujovne en la última parte que llegó casi a terminar el gobierno con 0,4 de déficit. ¿Y monetarismo sí o no? Yo creo que hay que tener mucha audacia. Yo no soy el economista y los equipos económicos están trabajando con los distintos candidatos porque yo le digo a todos mucha audacia, mucha audacia para ir a la estabilidad macroeconómica en el momento cero, para recuperar el valor de la moneda. El levantamiento del cepo inmediato a mediano plazo. Va a depender de cuál es la situación de partida, de cuál es el apoyo externo que se va a tener, que va a ser poco y además de cuán profundo sea el vértice o la fuerza fiscal. Nosotros tenemos que lograr el equilibrio fiscal en el momento cero, no puede esperarse gradualmente. Eso tiene que ser en el momento cero, nosotros le debemos decirle al mundo nos curamos, no somos más alcohólicos, nosotros vamos a ser igual de responsables que todos ustedes. ¿Reforma laboral y fiscal van de entrada eventualmente? Todo tiene que ir de entrada, todo tiene que ir de entrada, todo tiene que ir de entrada. Vos pensé una cosa. Sí. Vos pensé una cosa. Estos años he estado viajando muchísimo para enseñar y para hacer cosas que me mantengan activo y te puedo asegurar que sobre todo a partir de la guerra zona de paz vale oro. Alimentos más energía duplica punto palabra como el Scrabble. Entonces la gente ve esta región como una gran oportunidad de donde abastecerse. Obviamente los chinos, los europeos, los americanos, los árabes que he tratado últimamente mucho, todos quieren venir pero todos te dicen sé previsible, arreglá tus cosas. Cuando vos arreglas tus cosas yo voy. No te voy a ir a financiar para que vos gastes como hace 70 años con un estado irresponsable y corrupto más de lo que generás. No voy a ir para que ustedes decreten que en ese país no se paga la energía porque los míos están llorando porque tienen que pagar los aumentos de energía producto de la guerra. Entonces no podemos ir a financiar un país donde la gente dice vamos a vivir con la luz gratis. Si nosotros hacemos esas dos cosas que tienen que ver con ser sensatos ellos van a venir a realmente invertir mucho porque saben A que es lo más importante que tenemos mucho talento y B que tenemos muchos recursos y quieren producirlos juntos para exportarlos al mundo y eso nos va a ayudar y va a cambiar la historia de la Argentina y en forma federal. Por eso no está en Capital. Eso está en todo el país diseminado. Entonces digo pero tenemos que recibirnos de gente sensata previsible normal donde no suspendemos los descensos al fútbol ¿no? Por ejemplo. Este libro que es tu libro lo leyó alguien te voy a mostrar quién lo leyó incluso lo comentó públicamente a ver Voy a leerlo textualmente para que no piensen que yo estoy diciendo una cosa por otra Dice él Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con la legislación en materia laboral sindical previsional y fiscal y lo vamos a hacer de entrada ¡Caray! Resulta que vamos a terminar con todos los derechos de nuestros trabajadores con todos los derechos de nuestras mujeres con todos los derechos que hemos otorgado en todo este tiempo Si algo hizo distinto a la Argentina fue los derechos que la Argentina le dio a su pueblo Bien La verdad que lamento haber tenido razón Hay una grabación mía en diciembre después que había perdido que la hice con Julián Gallo en la cual le dije cuidado equilibrio el valor de la palabra presidencial no se puede decir cosas que chocan con la realidad distintas cada 24 horas La devaluación de la palabra presidencial que ha hecho este presidente no se vio en la historia en la historia de la Argentina en la historia de la Argentina hemos tenido una destrucción de la figura presidencial como la que tenemos ahora producto de estas libres interpretaciones ¿no? O sea yo lo que dije lo que puse en el libro que no haber leído haber leído algún parrafito le recomiendo sería bueno para él que lo lea un poco pero calculo que no lo hará tengo muy claro lo que digo y lo sostengo la Argentina necesita reformas profundas estamos en una emergencia laboral Diego más de la mitad de la gente trabaja en negro con cero barra cero derecho entonces ¿qué sistema laboral tenemos? este ya quebró este sistema laboral el sistema laboral oficial encima está conectado con un sistema perverso de la industria del juicio laboral que destruye nuestras pequeñas empresas un solo juicio y los mandan a la quiebra entonces hoy la gente prefiere contratar en negro porque igual va a tener el juicio más vale ahorrarse los impuestos entonces es un sistema así no funciona nosotros tenemos realmente tener el coraje de darnos cuenta que no podemos vivir con reglas las que se crearon hace 50 años 50 años la cantidad de cosas que pasaron en el mundo bueno justamente todas las que no pasaron en la Argentina Diego vengo de la toja que invitó el rey Rajoy Felipe González a un debate de ideas con la política española uno viaja a España y se recuerda dónde estaba España no hace 50 en el 2000 estaba acá y nosotros estábamos acá estos 20 años hemos hecho así por escuchar este tipo de razonamientos de abrazarnos a consignas que son todas mentiras o sea este sistema laboral ha condenado a la gente a la informalidad ha condenado a la gente al desempleo o al empleo al pseudo empleo estatal con salarios de hambre por todo el país en provincias riquísimas siempre digo la Patagonia no hay una provincia que no sea absolutamente rica hasta ahora encima ahora tienen viento no solo petróleo gas, minería pesca, turismo ahora tienen viento para generar energías renovables de por vida y lo único que hay son empleados públicos porque no había una idea porque no había un formato para desarrollarse entonces yo digo basta de todas estas mentiras no las escuchemos más por favor les pido a todos escuchen a los dirigentes de Juntos por el Cambio sus ideas sus propuestas que valen la línea de la modernización y el desarrollo y elijan al que les transmita más certeza y seguridad de que lo va a hacer y que va a armar un gran equipo porque sin equipo no se hace absolutamente nada no hay más salvadores el último salvador que también lo cito en mi libro porque tuve el honor de convivir con él en una etapa por más que para mí fue bastante traumática fue Diego Armando Maradona ahora nos salvamos en equipo creador de frases como el cartonero etcétera qué te parece el cartonero y cosas geniales como que se escapó la tortuga o la pelota no se mancha ese fue el día que hizo la despedida en la cancha de boca que lo llamé a Cuba para ofrecerle el estadio a pesar de los encontronazos que habíamos tenido esa frase fue de las cosas más brillantes que vi porque fue una forma de pedir perdón por todo lo que él no había podido manejar en su vida que hay que entender yo quiero decirles que habiendo sufrido mucho el enfrentamiento con él a la persona que más entiendo en este mundo es a él porque haber sido Dios amando Manuel ha sido la cosa más imposible del mundo porque los estímulos de la gente hablando del poder y de la idolatría fueron tan fuertes que era imposible ser él era imposible ser él entonces él pudo hizo lo que pudo hizo lo que pudo y lamentablemente bueno lo disfrutamos lo que él nos pudo dar todos nos quedamos con ganas de mucho más de mucho más de Diego pero bueno es así la vida es así la vida Pablo de León el momento para preguntarle a Mauricio Macri aquí está Pablo ingeniero bueno te voy a decir una cosa de León con esa corbata me está intimidando muy elegante te voy a decir una cosa realmente la trajo con el celofán puesto para la ocasión en homenaje a Gallardo obviamente le quiero hacer una preguntante se refirió a la reta a Bullrich y a Vidal en la carrera presidencial pero le quiero preguntar Mauricio Macri tiene su candidato a gobernador bonaerense y tiene su candidato en la elección próxima en Boca Juniors yo estoy trabajando en ayudar a todos primero como formación de por definición porque insisto Pablo creo en la competencia creo que la competencia es algo sano que hace crecer a las personas y creo que hay que hacerla con generosidad y transmitiendo ideas acá no es cuestión de sumar soldaditos es transmitir ideas ideas conceptos con los medios de comunicación las redes te permiten hoy estar cerca a la gente y transmitir una convicción así que trato de ayudar a todos y ya he dicho que si creo que realmente hay una propuesta que está 100% identificada con el cambio y otra no tanto bueno yo voy a estar jugando en la que creo que es el 100% de cambio porque creo que la Argentina necesita más cambio no menos cambio y en Boca estoy también ayudando a Andrés Ibarra que quiere construir una propuesta para la presencia de Boca porque también creo que es importante que un club de fútbol en el cual di mi vida puse mucho para que funcione en forma institucional ha sido realmente el club más organizado en los últimos 20 años y lo que hicimos perduró en base a que el club esté por arriba de todas las personas y que haya una forma de funcionamiento ¿no le gusta lo de Riquelme? y creo que hoy hay mucho personalismo en el club las cosas que escucho las cosas que escucho me llevan a preocuparme a decir que realmente hay demasiado personalismo cuando en realidad lo que vale insisto en un club como en una ciudad como en un país como en una empresa como en una universidad es el funcionamiento institucional de un equipo de gente que ponga esa institución por arriba de cada uno de los integrantes y por eso voy a trabajar bien nosotros también tenemos Mauricio nuestro primer y nuestro segundo tiempo te propongo ir a una tanda y jugar no todo un segundo tiempo no te asustes unos minutitos más estoy viejo para los tiempos jugo un tiempo al fundo jugo un ratito jugo 10 minutos más del segundo tiempo tanda por favor muy bien seguimos con Mauricio Macri y es el turno de Jessica vos si me impresionó mucho lo poquito que contaste la conversación con la Reta y esta presentación de esta nueva relación y la referencia a Olivos como jaula de oro se me ocurren dos preguntas cortitas uno es si volverías esa jaula de oro desde lo personal y lo otro es si no sienten un poco los candidatos o posibles candidatos del PRO que tienen que rendir examen de alguna manera con vos porque seguís siendo el líder y como uno puede mirar del otro lado Cristina Kirchner fue presidenta es vicepresidenta son dos liderazgos indiscutidos de cada uno de los espacios yo digamos que fue una experiencia muy traumática yo dije que lo que viví especialmente a partir de las 14 toneladas de piedra fueron dos años muy duros de mucha agresión de salvajismo político en debilidad absoluta como estábamos sin tener control ni del congreso ni de los gremios como nadie vivió pero por suerte logramos con sabor a poco porque queríamos dar la vuelta entera a la historia terminar después de 92 años primer gobierno no peronista que terminó después de 92 años con lo cual todo eso me hace reflexionar me hace reflexionar Juliana por eso estamos en la posición que estamos y realmente queremos seguir colaborando donde estamos y el examen claramente el examen lo rinden con la gente aquel que quiera liderar la Argentina insisto tiene que mostrar convicción fuerza fortaleza claridad en las ideas generosidad para incorporar y armar equipo y yo estoy para ayudar transmitir todo lo que pueda porque bueno sé que la experiencia de haber estado es algo importante y yo voy a estar ahí para ayudarlos porque aparte yo me comprometí hasta el último día esas 30 marchas que no los iba a dejar que iba a estar yo amo este país amo su gente la toqué la vi más de 300 mil kilómetros recorriendo la Argentina ningún presidente viajó tanto como viajé yo y agradezco a Dios porque la política eso me lo dio haber conocido hasta cada rincón de la Argentina y estoy voy a estar siempre porque creo en ustedes creo en los argentinos sé que que están buscando ese lugar y que no se van a rendir que no se van a resignar nos quisieron llenar de miedo y no pudieron y hay cosas que los tienen que alentar tuve Diego esta semana en San Nicolás con los Pasaglia y en Campana y había estado antes en Pinamar en Junín lo que han hecho esos muchachos en sus intendencias como dieron vuelta la ciudad hacia el río como la modernizaron como la liberaron eso demuestra que se puede y sin generar empleo público para los amigos sin generar acomodos todos están trabajando en cómo reducir impuestos para que la gente invierta empezó Iguacel el capitán Sarmiento lo siguió Valenzuela y está todo el mundo yendo a esa dirección o sea hay dirigentes jóvenes con ganas que quieren dar vuelta a la historia hay que creer y todos están entendiendo que tienen que dar examen frente a la gente somos servidores públicos servidores públicos no aprovechadores públicos entonces tenemos que estar todo el día rendiéndole cuenta a la gente y el día que no tenés más ganas andáte a tu casa y dejá otro porque cuando uno va a servir va a servir y eso significa atender el teléfono las 24 horas a rendir cuentas y estar cerca y explicar todo el día lo que querés hacer eso se trata la política hacer y explicar explicar y hacer no estar ahí cerrado en una oficina dándose rosca y manija y no resolviendo ningún problema eso es lo que destruyó la Argentina Osvaldo Bassan a propósito de todo bien usted como presidente tuvo mucha relación con los líderes internacionales en su momento cuando estaba como presidente dos preguntas que tienen que ver con esto ¿siguió en contacto con alguno de ellos? ¿habló con Macron por ejemplo o con alguno de esos líderes? en todo caso si es así ¿qué le dicen? y por otro lado Durán Barba dijo hace poco que lo vería usted como embajador en Naciones Unidas ¿le interesaría ese puesto para usted? si me conocés algo Osvaldo yo embajador en Naciones Unidas no dure un minuto esas cosas a mí de la burocracia no es lo mío no es lo mío la verdad que yo soy un hombre de hacer si no tengo adelante el fierro para poder transformar la realidad la máquina eso es lo mío eso es lo mío es lo que siento y siempre voy a buscar cosas que tengan que ver con eso y ahora me enganché con enseñar que la verdad que me ha sido una enorme satisfacción en todas las universidades que me han invitado y con los líderes sí he estado en contacto con varios y la verdad que el mundo está difícil yo también quiero transmitir eso la Argentina tiene cosas sin resolver de la agenda del siglo XX ¿con quiénes ha hablado? bueno Macron que citaste hablamos justamente de momentos muy trágicos como fuera el tema de los yellow belts no los chalecos amarillos y él decía yo no sé qué pasa hay un montón de gente que está destruyendo París y no hay un líder no hay con quién negociar no hay con quién hablar porque el mundo señores está viviendo lo que se llama la revolución de las expectativas y aún aquellos que no tienen los problemas que nosotros no hemos sabido resolver como la estabilidad la moneda la inflación tienen este tipo de situaciones como tuvo Santiago de Chile incendios en una sociedad que ha progresado sistemáticamente los últimos 30 años y algunos de estos de vuelta trasnochados quieren decir no la pobreza fue de 30 y pico por ciento a un dígito basta que se puede mejorar siempre los modelos que puede haber maneras de generar más oportunidades siempre pero esa sociedad mejoró siempre y de golpe empezó a autodestruirse porque por suerte paró en esta reforma constitucional dijo máximo hizo alguna alguna mención mal educado algo así dijo sobre tu persona porque vos dijiste la sociedad fracasó que yo creo que no hay una no hay una sociedad como la nuestra es un mal educado Macri no bueno pero no hacemos autocrítica si los argentinos no asumimos que nos ha ido muy mal los últimos 50 años que estábamos en 4% de pobreza y vamos rumbo al 50 eso que podemos decir que podemos sacar de eso que podemos rescatar de eso digo entonces tenemos que decir señores nos equivocamos nos equivocamos y vamos a mirar con humildad que hicieron los paraguayos los chilenos los uruguayos si no queremos ir más lejos y tratar de copiar y respetar la ley de vuelta el que le va a ir bien es el que trabaja no al vivo que va al atajo entonces esa cosa nos arruinó a todos esta cosa de los vivos viste que siempre yo estoy acomodado tenemos que acabar con eso si no no hay futuro y yo creo que lo entendimos por eso estoy muy optimista y quiero volver a decir quiero terminar hoy hablando de los jóvenes de vuelta démonos otra oportunidad les aseguro que la Argentina está por pegar la vuelta y vienen 20 años de crecimiento esto es un país joven todo por hacer los necesitamos ustedes porque digo si ellos no se van para quien lo vamos a hacer si no podemos compartir los padres con nuestros hijos ver el éxito de ellos robarles un asado cada 15 días de hecho vos en tu libro le dedicás a tu nieto que va a haber decís vos un mejor país que el que tenemos ahora sin duda sin duda yo sueño que la Argentina entre en un periodo de 20 años de crecimiento que tenemos que ir un siglo atrás para registrarlo y eso va a ser un cambio histórico que significa Diego que es muy importante queridos argentinos es que no va a pasar de un día para el otro pero lo importante no es la foto sino es la película y si vos estás en una película donde cada día te levantás y estás mejor estás siendo feliz ese es el secreto yo lo aprendí al fútbol lo más lindo no era salir campeón lo más lindo era cada uno de los 19 partidos que ganabas durante el campeonato para salir campeón esto es igual nosotros tenemos que salir a jugar el campeonato del desarrollo y todos los días vamos a estar un poco mejor y todos los días vamos a saber que nuestro trabajo mejora vamos a poder ahorrar vamos a tener equilibrios vamos a tener crédito todas las cosas que la Argentina no sé por qué se decidió destruir porque nos creímos más vivos que todos que nosotros podíamos vivir contra yo siempre decía en la presidencia cuando discutía con todos señores tenemos que bajar el gasto tenemos que ordenar las cosas y me decía esto políticamente no se puede ¿sabes lo que les decía? ¿sabes lo que la política no puede dominar? esto ¿sabes qué se llama esto? la verdad la ley de la verdad entonces digo la Argentina tiene que dejar de actuar contra la ley de la verdad si nosotros los argentinos nos transformamos en gente lógica confiable con todo el talento que tenemos y todo lo que tenemos que nos rodea no vamos a repetir todos los recursos que tenemos por todas partes no es en la capital por todas partes tenemos un enorme futuro ¿qué es lo que va a pasar? porque los argentinos entendimos ya hay una cantidad de argentinos que ya no es el 41 hoy es mucho más del 50 que dice basta a esta sanata basta a estas mentiras basta a estos embaucadores seriales que nos prometen de todo y los únicos que se salvaron fueron ellos estamos casi llegando al final Cecilia Boufflet si Mauricio ayer sentado en esa silla estuvo Pablo Gertunov un economista respetado por todos los economistas pero un economista del radicalismo que dijo que era un error que el próximo gobierno o que la oposición planteara que hay que empezar una gestión con el ajuste del gasto público entiendo que claramente pensás algo muy distinto por eso quiero saber cuán consolidada está la idea de qué es lo que hay que hacer dentro de la coalición en una próxima gestión yo creo que estamos mejor que en el 2015 que un minuto antes de que arranque la campaña nos pusimos de acuerdo en algo fundamental que funcionó que fue defender la república nuestro gobierno generó una institucionalidad que no se veía en la Argentina hace mucho tiempo una libertad de expresión una independencia de la justicia una relación con el mundo una transparencia en la gestión del Estado como no se veía hace mucho tiempo subimos 20 puntos en el ranking de transparencia mundial hicimos innovaciones con el expediente electrónico el acceso a la información pública que muchas de estas el ejército de demolición fue para atrás con la excusa de la pandemia que marcaron un rumbo pero hoy hoy realmente el debate avanzó el debate avanzó porque en ese momento no hablamos nada de lo que había que hacer en lo económico porque tampoco la gente quería un cambio económico la coalición no tenía una coherencia yo no tenía acompañamiento en las cosas que creía que había que hacer porque también reflejaba que había un entendimiento de la gente de que la economía no estaba mal porque claro nadie se daba cuenta que habíamos vivido la reserva del Banco Central la reserva de gas y petróleo que se habían acabado y que el avión estaba volando sin nafta como algunos dicen entonces hoy ese debate avanzó hoy estamos mejor se está profundizando creo que Gernichunov expresa la opinión de una minoría hoy la mayoría entiende que en un país que no ha tenido respeto por su macroeconomía el equilibrio fiscal manda o sea nosotros necesitamos decirle al mundo no les vamos a pedir nada nosotros nos vamos a financiar como corresponde vengan a invertir si le parece que vale la pena invertir en Argentina porque acá va a haber estabilidad eso es lo que creo yo respeto a la opinión de otros te llevo del equilibrio fiscal y esto es lo último al equilibrio conyugal que también es muy importante todo y cierro con esto vos viniste acá la última vez y dijiste que era muy importante la opinión de Juliana y que Juliana no estaba muy a gusto con la idea de un segundo tiempo concreto tuyo ¿cuál es una última conversación con Juliana al respecto que por supuesto puedas mencionar públicamente y en qué posición está ella y las charlas de ustedes? aunque sean las fantasías de me gustaría no me gustaría ¿qué opina ella? algo que puedas contar lo que puedo contar con absoluta sinceridad es que somos una pareja y actuamos de común acuerdo y las cosas y ella me acompaña y me acompañó como nadie yo digo va a ser difícil va a haber presidentes mejores va a haber pero primera dama como Juliana va a ser difícil de encontrar y lo hizo con mucho amor con mucha honestidad y con mucha altura ¿no? pero ella siente honestamente que fue una experiencia también muy dura ella me vio a mí como la llevé ¿no? y como la sufrí entonces es un debate permanente sobre el tema pero en el cual nos respetamos recíprocamente y no es verdad que ella no me deja esta es una decisión que se toma en conjunto ¿no? y la decisión hoy es estar por las ideas y los valores y apoyar la instalación de dirigentes valiosos como los que tenemos que vos mencionaste varios que están compitiendo y que espero que lo hagan cada vez con más altura y cada vez con más convicción Mauricio muchas gracias por haber venido hoy a vos y a todos ustedes por recibirme bien los saludo a Mauricio Macri muchas gracias gracias y vuelvo